Hablemos claro Mejor momento, no más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro Si no estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le escalas? ¿Por qué no le escalas? Quizá bien dices si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le escalas? Si te resulta de una vez que felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le escalas? ¿Por qué no le escalas? Quizá bien dices si te haga más feliz en el amor Quizá bien dices si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le escalas? ¿Por qué no le escalas? Si te resulta de una vez que felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¡Gracias!